Precisamente estamos siguiendo los lineamientos del Ministerio del Interior en lo relacionado a la temporada veraniega. Hace poco hemos tenido una convocatoria. Todos los comisarios que tenemos jurisdicción en el litorial hemos sido reunidos en Asia para establecer situaciones puntuales referentes a las intervenciones, apoyo a las personas que acuden en la temporada veraniega. Vendiendo a los auxilios correspondientes, la orientación que corresponde. Ha visto un apoyo efectivo que va a haber sobre el tema de las drogas, ¿no? Para la intervención y otros tipos de temas. Claro, están viniendo de Lima diciendo que son canalizados a través de la jurisdicción policial para distribuir a las unidades que van a apoyar a la jurisdicción. Como es conocido, Cerro Azul tiene una afluencia de público considerable aparte de la población golondrina que radica en las diferentes playas privadas que tenemos y estamos dando cumplimiento al plan de operaciones que, como lo he reiterado, que lo he mencionado hace poco, ha sido manado del Ministerio del Interior de la Dirección General para el apoyo correspondiente a los bañistas. Está contando con personal de salvaje, tenemos personal de la jurisdicción de identidad de emergencia, hay personal de inteligencia que ha venido, el mismo personal de la jurisdicción en cuanto a la orientación, al auxilio, a la protección, más que nada, a la prevención de cualquier actividad delincuencial que se pueda presentar en la zona. Creo que ya se ha presentado, ya creo que dos a cuatro abogados, ¿no? Sí, sí, precisamente hay abogados, bueno, hay personas con consecuencia fatal y otros que han sido rescatados con participación de la comisaría y creo que se ha dado la información correspondiente a lo menos en la imprensa, ¿no? Las unidades especializadas cuentan con sus materiales. Sí, también sabemos que hay muchas personas que vienen de otros lugares a robar, a adoptar muchos objetos, ¿no? Sí, efectivamente, cuando se da la afluencia de público, pues eso hace que de otros lugares lleguen acá para. Tenemos zona de solaz, acá en la jurisdicción, llámese el Faro, llámese las otras zonas que están más a la ribera de la playa, entonces el público que viene debe andar en grupos, debe evitar alejarse para no tratar, o sea, no ser víctima de latrocínios o cualquier situación que atenten contra su integridad personal, más que nada, ¿no? La dama, los mismos caballeros, porque eso es lo que últimamente hemos tenido comunicación, registro de denuncias por esos hechos, ¿no? La gente se derretía a zonas desoladas y ahí son víctimas del latrocínio. Eso es lo que podría recomendarle, y evitar el alcohol más que nada, ¿no? Para evitar los accidentes de tránsito, porque esto es, tengo jurisdicción en Panamericana Sur y esta carretera es muy ácido para los accidentes, ¿no? ¿Algún número de teléfono donde se pueda comunicar a la población? Nosotros tenemos al 284-60-60, que es el teléfono fijo de la comisaría, y al 105. El fijo es el 284-60-60. El 284-60-60, sí, y el 105 que atienden todas las emergencias y nos comunican viajando a nosotros. Bien, perfecto, mi comandante. Muchas gracias. Bien, gracias.